Cambiamos de tema, cinco conductores en estado de ebriedad fueron cautelados en el plan 3000 acusados por el delito de conducción peligrosa y daños calificados. Cinco conductores en estado de ebriedad fueron cautelados en el plan 3000 por conducción peligrosa y daños calificados. Hemos presentado cinco, aproximadamente cinco o seis personas ante el juez cautelar por el delito de conducción peligrosa de vehículos. Por ejemplo, dos de ellos están con detención preventiva debido a que al margen de la conducción peligrosa causaron daños a las vías de comunicación, en este caso a dos semáforos de aquí de la avenida El Quior. Totalmente destruidos los semáforos, los conductores bajo influencia alcohólica fueron imputados por el delito de conducción peligrosa y daños calificados porque se trata de un bien público. Entonces, la juez de turno ha dispuesto la detención preventiva a requerimiento de la fiscalía. Es decir, existen dos conductores bajo influencia alcohólica que están con detención preventiva y otros tres que están con medidas sustitutivas porque no hubieron daño. Dos de los hechos registrados en la zona del plan tuvieron como consecuencia el daño de dos semáforos. Con fortuna, no se registraron personas heridas.